Paso a paso, recorriendo locatones a nivel nacional, Vistos, Nunquevera, estamos aquí ya marcando la diferencia 10 de septiembre de la febrera 2021, que hasta aquí el Conga Postero preparándonos desde ya comida para el viaje, retornamos a la provincia de Loja, al cantón de Macará gracias señor vicealcalde, doctor Paul Torres, por la invitación, ahí estaremos en su cantón de antemano, estamos aquí con la presencia del instituto presidente Macará de la Cruz Roja aquí, bienvenido al nombre del señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad, Nelson Muñoz Tumas, presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana en la Junta Provincial de Malaví. Todo bien, ¿qué le parece el momento de esta situación, asunto a la pandemia, que gracias a Dios, se está superando poco a poco, pero no hay que olvidarse, el asunto de descuidarse y más que nada, el punto esencial de usted como presidente de la parte de la vacuna. Bueno, nosotros como Cruz Roja Ecuatoriana, felicitamos en este caso a los señores del gobierno nacional por el cumplimiento de los 9 millones de vacunados a nivel de todo el país y la reactivación pues se vendrá poco a poco, pero esto no quiere decir que tenemos que seguirnos cuidando, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, es muy importante para asegurar una permanencia. La pandemia no ha desaparecido, obviamente. La pandemia no desaparece, la pandemia se va, o sea, el virus se va a quedar con nosotros, ya eternamente. Entonces, hay que aprender a vivir los momentos y en seguridad. 77 años no se cumplen todos los días y hoy el Cantón, 24 de mayo, celebra lo grande y prácticamente estamos a la espera de la llegada del señor prefecto Leonardo Orlando. Así es, 77 años no se cumplen muy fácilmente. Felicitaciones al señor alcalde, a los conciudadanos del Cantón, 24 de mayo, por sus fiestas. Bueno, y esperamos que arriben pues el señor Leonardo Orlando, prefecto de la provincia. Igualmente nosotros con el compañero alcalde del Cantón, la Cruz Roja Ecuatoriana del día de hoy va a firmar un convenio de ayuda interinstitucional para reactivar nuestras instalaciones y a la larga poder poner un consultorio, un laboratorio de la Cruz Roja Ecuatoriana aquí en el Cantón, 24 de mayo, para que le dé servicios de incómodos valores a los conciudadanos. Presidenta, para terminar, un mensaje final. ¿Cómo está la Cruz Roja aquí en Manaví, básicamente? Felicitaciones una vez más a todos los ciudadanos del Cantón, 24 de mayo, y a los amigos de toda la provincia de Manaví. La Cruz Roja, pues acá en 24 de mayo la estamos reactivando de a poco, dando pasos gigantes con la ayuda del alcalde, de las autoridades locales, y vamos a sacar adelante acá la institución para comentar un buen grupo de brigadistas, más voluntarios, con primeros auxilios, con capacidades de primera atención.